Muy bien, seguimos con más en esta mañana. Estamos ya en la sierra del país, porque nuestros amigos de la costa, claro, ustedes están, pues, más bien con todo el ímpetu, empezando este nuevo año escolar, educativo, y, pues, en sus actividades normales. Pero en la sierra estamos prácticamente ya en periodo de vacaciones. Creo que esta es la última semana que oficialmente las instituciones que no salían a vacaciones, pues, lo están haciendo ya. Y eso implica esta época feliz del año, de irnos de vacaciones, de buscar un destino, de empezar a planificar. Otros tendrán ya muy planificado el tema. Y dentro de esa planificación implica el destino y de eso, qué hacer con nuestras mascotas. Por supuesto, cuando hay la conciencia, el amor y el respeto por ellas de que deben ser cuidadas, pues, como se lo merecen, el momento en que nosotros tenemos que ausentarnos y que no vengan con nosotros, en este caso es la opción. ¿Qué opciones tenemos al respecto? ¿Cómo hacer esta planificación? Para eso contamos hoy con Martín Ordóñez, quien es médico veterinario, que, por supuesto, brinda sus servicios en este aspecto, en su profesión, pero también tiene el servicio de hospedaje de mascotas. Y, pues, él nos va a dar ciertos aspectos, nos va a contar un poco cómo funciona este tema para que nuestras mascotitas sufran lo menos posible, si es que cabe el término, ¿no? Porque, como tú bien decías, Martín, antes de empezar la entrevista, pues, nuestras mascotas, sobre todo los perros, son seres sociales, ¿no? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, conversándoles un poco del tema del hospedaje, nosotros trabajamos en base a la socialización de los perros. Sí. Al día de hoy los perros son animales muy mimados, se les trata como perrijos, que se les dice. Claro, son perrijos. Y habla de esta humanización de las mascotas. ¿Tú crees que eso está bien o no? ¿O hay que mantener como un equilibrio? Yo creo que todo llega a un límite, ¿no? O sea, está bien el mimarles, el darles cariño, pero también hay que respetar las características de la raza. O sea, hay razas grandes que tenemos en departamentos, hay razas que tienen sus, o sea, como que su fin. Sí. Y nosotros les cambiamos eso. Entonces, hemos cambiado mucho el tema de las razas para nuestro gusto, digamos, para el gusto del humano. O sea, por ejemplo, un perro de raza grande no debería vivir en un departamento, a tu criterio. Exactamente pasa eso. Debería tener un área grande donde moverse, donde correr, eso sería lo ideal. Para la función de la raza y, digamos, me invento el pastor belga, que es un perro de guardia y todo, le tenemos en la casa, acostado en un sillón. Así es. Nosotros nos quejamos de que el perro nos destruye, que el perro es travieso. Es porque ellos necesitan salir y... Desfogar su energía. Desfogar su energía y cumplir su función, la función de la raza. Ajá. Entonces, es lo que nosotros buscamos dentro de Pedan Farm. ¿Qué es lo que hacemos? Es, nosotros siempre decimos, es mostrarle al perro ser perro, digamos. Ok. En base a juegos, en base a la socialización, en la formación de manada. En Pedan Farm nosotros tenemos, bueno, tengo la propiedad que son siete hectáreas. Bien. Lo cual yo tengo preparado para los perros. Sí, sí, sí. Estar a sus anchas. Tenemos actividades para todo tipo de razas. Tengo más de 2,500 metros preparados netamente para ellos, cercados y todo. O sea, donde nosotros, ¿qué es lo que fomentamos? Es el espacio libre de jaulas. El espacio libre de jaulas donde el perro pueda desarrollarse, donde el perro pueda jugar, donde pueda hacer relo. O sea, obviamente nosotros, bueno, yo por mi profesión y al trabajar algún tiempo con ellos, siempre vamos hacia el requerimiento de la raza. Hay razas que necesitan más ejercicio, otras que necesitan menos ejercicio. O razas pequeñas, razas grandes. Y yo en la hacienda tengo preparado todo para ellos. En las imágenes de este rato podemos ver. Sí, eso estábamos viendo. Es la parte grande, digamos, de la hacienda. O sea, de la parte... ¿Y todos ellos son los hospedados o son perritos que viven allí? Son hospedados, son hospedados. Por ahí está el mío también, pero son hospedados. Se los ve muy contentos, ¿ah? Sí. Tengo juegos. Mira. La cabaña donde ellos duermen. Ay, qué lindo. La cabaña donde ellos duermen igual es totalmente cerrada. Todos duermen en una cabaña, todos juntos. Sí, y también tengo la casa de la hacienda. Normalmente hay mucha gente que me dice, mi perrito duerme conmigo. Ajá. Ok, no pasa nada. Yo te doy la posibilidad de hacerlo. O sea, yo tengo la casa de la hacienda preparada para ellos también. Pero no duermen contigo, sí. Sí, es que es necesario, sí. O con mi socio. Para que vean el completo servicio que nos ofrece Martín. Sí, yo trabajo con mi socio allá, entonces, es más, este rato él está allá, estamos ya con huéspedes. Me imagino que empieza, es una temporada alta para ustedes. Sí, completamente. ¿Qué aspectos, Martín, hay que tener en cuenta a la hora de decidir dejar a nuestra mascota, al irnos de vacaciones y pues que el hospedaje de mascotas sea la opción? O sea, ¿cómo prepararse para esto? ¿Qué aspectos en general habría que tener en cuenta al respecto? A ver, hay que siempre hacer un análisis de nuestra mascota, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos un perro que es independiente, que pasa más de la, pasa afuera, o sea, que en realidad no tiene tanta dependencia hacia el humano, no hay mucho problema. Claro, se va a ir feliz. Sí, va a ser un perro que va a estar tranquilo. Si es un perro dependiente, más aún necesitamos dejarlo en un lugar, porque si nosotros le dejamos solo en la casa, o típico decimos... O sea, dejarlo solo no sería una opción. No, no, no. Porque antes era muy común, ¿no? Sí. Así como deme regando las plantas, dará me dando de comer al perro. Exactamente. Pero eso no está bien, dices tú. No, porque un perro que, digamos, los perros que viven en departamento, los perros falderos, hablando de Chihuahua, el pomeranio, los perros pequeños, y hasta perros grandes ahora, dejarles de esa manera es causarles demasiado estrés, ansiedad, y los perros terminan lastimándose, enfermándose, y el dueño no disfruta. El dueño no logra disfrutar. Y la mascota menos. No, y la mascota menos. Pasa estresada, uno regresa a la casa, está hecho un desastre todo. Entonces yo sí les invito a hacer la prueba del hospedaje, porque nosotros abrimos el hospedaje. Yo soy uno de esos dueños que me cuesta mucho dejarle a mi mascota. Ok, bueno, desde tu propia experiencia. Sí, y en realidad no había encontrado un hospedaje que cumpla con lo que yo quisiera para mi mascota. Nos dijo, ok, yo quiero dar ese servicio. O sea, que usted diga, así le trato en mi casa, y que en Pedan Farm le tratemos de la misma manera. Y es lo que hemos venido a hacer. O incluso mejor. O incluso mejor si es que hay cosas. Porque tú nos decías, bueno, y desarrollamos actividades según la raza y mucho más. Entonces a veces desde la dirección de un profesional, pues se puede hacer las cosas de manera más correcta, ¿no? Darles más tal vez disciplina, qué sé yo, ¿no? ¿No puedes darte cuenta cuando una mascota está, hay algo que trabajar en ella? Sí. Me imagino que sí. A mí me han pasado casos que han llegado perritos que han vivido en departamento, entonces tienen miedo desde pisar el llano. No me diga. Entonces hay que literalmente enseñarles a que conozcan su naturaleza. A ser libres. Claro, yo tenía un perrito que llegó al hospedaje que para hacer sus necesidades, aunque esté en el campo libre, me pedía que le ponga la correa para el poder hacer. Y era por el tema de que el departamento pide que le saquen. Claro. Entonces es desnaturalizar eso, que no es natural, y mostrarles cuál es la naturaleza de ellos. Bajo la educación de que, ok, al césped sí, al cemento no. Qué interesante. Muy bien, danos algunas otras características. Por ejemplo, sí, voy a llevar mi mascota. ¿Qué es lo que tenemos que llevar? ¿Cómo se lleva? No sé si hay que llevar la camita, hay que llevar su alimentación. Bueno, entiendo que si está con medicación, obviamente que sí, pero ¿qué es lo que tú sugieres? Son como los requisitos para que una mascota llegue a tu hospedaje. A ver, los requisitos que pedimos para Pedan Farm y los beneficios que damos con Pedan Farm es, los requisitos uno, que esté vacunado y desparasitado. Ah, muy bien, mira, es importante. Eso es básico por el tema que esté en contacto con otros perros. Claro, claro, es un acto de responsabilidad. Sí, se tiene supervisión 24 horas, pero a lo final son animales, son instintivos, entonces todo puede pasar. Sí, claro. Siempre es preferible estar precavidos. Se les pide siempre si tienen una cama, que les envíen la cama porque el olor de ellos les da tranquilidad. Seguridad, claro. Un plato de comida. El plato en el que ellos comen, porque eso también es parte de, ¿no? Sí, el olor. El olor es muy importante para ellos. Y aparte de eso, la comida, si es que quieren o nosotros las incluimos. Por un valor recto, nosotros también, al ser en cumbe el tema del hospedaje. Te voy a preguntar, ¿en dónde estás? Porque veo que es en el campo, campo. Justo en el kilómetro 10 vía Cuenca Loja. Ok. Nosotros contamos con servicio de domicilio, con servicio de transporte. Yo les recojo y les paso dejando las fechas que hayamos quedado y desde el dueño no se preocupa de nada. Obviamente todos están abiertos a conocer si es que desean y ver cómo son las instalaciones. Yo creo que muchos seguro quieren conocer, ¿no? Sí, sí. Muchos ya han ido y ven. Me imagino. Y les gusta mucho. Bien. Entonces, damos ese plus, dentro del valor está incluido el transporte. Excelente. El cobro es por día, puesto 15 dólares diarios. O sea, si yo, por ejemplo, me voy un fin de semana de sábado a domingo a algún lado, ¿puedo dejar a la mascota contigo? Siempre. Nosotros pedimos que nos llamen unas 24, 48 horas antes. Sí, por supuesto. Para poder adecuarnos. Planificarlo. Ajá. Ok. Y próximamente recibamos. ¿Hay un máximo de mascotas a recibir? Tenemos un tope de 30 mascotas. 30. Bueno, es un muy buen número. Pero queremos seguirnos ampliando. Sí. Sí. Sí, bueno. Hay espacio, que es lo bueno. Bastante. Martín, queremos agradecerte. Mensaje final para esas personas que van a viajar y que no saben dónde dejar a sus mascotas. Sobre todo, ¿cuál es el consejo que les darías en general ahora que nos vamos de vacaciones? El mensaje fuera que en realidad confíen en los profesionales, que no se dejen convencer por un precio, sino de verdad por el servicio que se da y que es la mejor opción para sus perritos tenerles en un lugar que esté seguro y bajo supervisión que van a estar bien y relajados. Excelente. Relajados, creo que yo, que es lo más importante. Bueno, Martín, recuérdanos, por favor, tus redes sociales, algún número de contacto y más para quienes quieran, pues, justamente visitar tu espacio de hospedaje. En Instagram y Facebook nos pueden encontrar como Pedan Farm Services y como contacto al 098-074-2616. Excelente. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Felicitaciones. Veo que haces un excelente trabajo. Ahí vamos. Y pues, en su momento, te voy a estar llamando para hospedar a mi mascota también. Encantado. Así nos vamos todos tranquilos y ellos se quedan felices en buenas manos. Vamos a una pausa comercial. Hoy tenemos cocina con Katy Pintado. Ya venimos para contarles qué es lo que vamos a preparar el día de hoy.